Hola, qué tal, buenos días. Vamos a empezar a trabajar con esta cachorrita en nombre Rose. Ya trabajó aquí, vamos a terminar la semana trabajando aquí en desensibilizarla, acariciarla, enseñarle a sentarse, echarse, ponerse de pie, que se suba aquí a la mesa, que aprenda a ocupar sus cuartos traseros. Eso ya le enseñamos esta semana. Vamos a terminar la semana así. Vamos a hacer un, un este... Y en la siguiente semana vamos a hacer una prueba de, 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 de cargarle el collar de picos. Está muy chiquita, pero vamos a ver si lo podemos cargar sin que se sienta agredida. Vamos a ver si se puede hacer para que la última semana que esté aquí aprenda, a echarse, estando ahí en posición base, que se aprenda a echarse. Y la última semana va a ser de aprender de echarse y quedarse quieta. Eso, muy bien, bonita. Eso es. Muy bien. Muy bonita. Eso es. Muy bien. ¿Para qué le sirve esto? Bueno, primero para hacer ejercicio. Si ustedes hacen sentadillas, brincan, tal vez al otro día no se paren. Es como condicionamiento físico para que aprenda a mover sus cuartos traseros, para que aprenda a usarlos. Ya lo sabe mover. Espero que aprendan a usarlos, que no pase esto. Igual y se golpean y de repente ya no quieran subir. Espero que aprendan eso, precisamente, a, a, a usarlos y que no pasa nada. Eso, bonita. Muy bien. Que se repongan de esos, de esos golpecitos. Muy bien. Eso es. Muy bonita. Eso es. Eso, bonita. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso, que bonita. Muy bien. Abajo. Muy bien. Muy bien. De pie. De pie. Muy bien. De pie. Se golpeó y pareciera que es la primera vez que se sube. Pero se tiene que reponer a esos golpecillos. De pie. Muy bien. Sienta. Muy bien. Qué bonita. Eso es. Muy bien. Sienta. Muy bien. Qué bonita. Eso es. No pasa nada. No pasa nada. Sienta. No, 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 no. Sienta. 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 Se bloqueó totalmente. Tiene que salir de ahí. Muy bien. Eso es. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. A la hora de subirse. Le atoró la pata y se golpeó ahí. Pero precisamente es. Esto es el trabajo. Que salgan de esas. De esos bloqueos. Muy bien. La voy a dejar así sin nada. Sin más. Que vea que no pasa nada. Aquí me voy a quedar con ella un ratillo. A que no pase nada. Sin decirle. Sin ya darle ninguna orden. No bloquearla más. No pedirle más. Inclusive darle un masajito. Ahora que se relaje. Que esté aquí. Cuando esté arriba de la mesa. Que esté a gusto. ¡Gracias!